En la timba de la vida me planté con cien y medio Siento la única parada de la vida que hacerte Yo ya estaba en la pendiente de las uñas y remedios Perdí el ejemplante, ese día me planté Y dejé la barra arriba de la terna caravana Me aparté de la milonga, hice un gran divertín Con los listes de mi noche hice una hermosa manía En el interior de mi vida convertido en un jardín Carso nieve, carrera timba, copetines deliciosos Y cariños pasajeros de esos vallos de enferma Todo un terreno olvido del pasado vicioso Por el cariño más alto que uno se le pueda tener Hoy ya ves, estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te soplico que no vengas A tu lugar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Que edificaré otra vida Ya que me siento capaz Yo te ruego que no vengas Tengo miedo de encontrarte Porque hay algo que existencia Que no te puede olvidar Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de besar Tengo miedo de quererte Tengo miedo de volver a crecer Si, guarita, no me busques No conozcate de mi seña Tal vez en otro cariño Tengo la atención Vos sabés que yo no quiero Que viste a vos, yo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle mi corazón ¡Gracias!